... ...alumnos de sexto de primaria de los colegios diocesanos... ...junto con sus profesores y voluntarios... ...han participado en la cuarta edición de las coleolimpiadas... ...organizadas por la Fundación San Vicente Martir... ...de colegios diocesanos. Las pruebas se han celebrado en la pista municipal de atletismo... ...del tramo tercero del antiguo cauce del río Turia. Deporte, compañerismo, trabajo en equipo y esfuerzo... ...han unido a los alumnos de 50 colegios diocesanos... ...procedentes de diferentes localidades de la diócesis de Valencia. La jornada este año bajo el lema He conocido a Jesús... ...te lo voy a contar, ha incluido pruebas de atletismo... ...como velocidad, salto, lanzamiento o relevos, entre otras. ... ... Gracias por ver el video.